Película, cortometraje, humor, full humor, porque si algo tenemos nosotros, es que somos un pueblo de muy buen humor. Si no vean la película Bolívar, de Luis Alberto Lamata, protagonizada por Roque Valero y Jorge Reyes. Extraordinaria película. La burguesía ahora la quiere perseguir. Hay una organización llamada Cines Unidos, que la está persiguiendo ahora. Bolívar, o sea, Bolívar perseguido por la burguesía. Pero no podrán con Bolívar, no podrán. Ese Bolívar que ha hecho Luis Alberto Lamata, bueno, es capaz de trascender la censura, la censura de la burguesía. Bolívar puede más que todos ellos, mucho más que todos ellos. Muy mal le va a ir a esa gente que censura a Bolívar, muy mal, muy mal. Oigan bien, muy mal le va a ir a esa gente, que porque es dueño de una sala de cine, censura a Bolívar. Ustedes se imaginan censurar al Libertador. Esa es la democracia que ellos creen. Si ellos tuvieran el poder político, este pueblo no existiera. Fuéramos invisibles. Y siguiéramos nosotros oliendo a bomba lacrimógena. Y aplomo, caballero. Y peinillas y bueno. Ajá, continuamos, camarada.